La Casa Rural Tres Lunas es un hotel con encanto situado en El Rocío, a 100 metros del Parque Nacional de Doñana. Está ubicado en una casa tradicional de estilo andaluz y ofrece habitaciones con aire acondicionado y cocina compartida. El hotel presenta una decoración de estilo rústico y conserva algunos elementos originales, como techos con vigas y patio interior. Las habitaciones cuentan con baño privado. La cocina compartida incluye lavavajillas, horno y microondas. También hay un comedor grande, terraza y salón con chimenea y televisión. La Casa Rural Tres Lunas se encuentra a solo 200 metros de la famosa Iglesia de la Ermita y de la Estatua de la Virgen del Rocío. El hotel organiza visitas guiadas al Parque de Doñana y paseos a caballo y proporciona un servicio de alquiler de bicicletas. La playa de Matalascañas está a 10 minutos en coche del alojamiento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.